Diseñar magníficos productos con SOLIDWORKS es sólo el principio. Los productos deben fabricarse y ensamblarse antes de enviarse a los clientes. No obstante, las pesadas instrucciones por escrito de montaje pueden ser difíciles de comprender, costosas de traducir e incluso aún más costosas de actualizar cuando se efectúan cambios. Pero, ¿qué pasaría si pudiera crear rápidamente instrucciones de montaje en 3D interactivas, fáciles de comprender, que se actualizaran automáticamente y que precisaran un esfuerzo de producción mínimo? Ahora es posible crear instrucciones de montaje de primera calidad. Gracias al software de comunicación técnica SOLIDWORKS Composer, se enorgullecerá de su documentación tanto como de sus productos. Gracias a la eficaz combinación de SOLIDWORKS y SOLIDWORKS Composer, podrá empezar a crear instrucciones de montaje de fabricación antes, actualizarlas más rápidamente y completarlas al mismo tiempo que el diseño del producto. SOLIDWORKS Composer es una herramienta creada con el objetivo concreto de optimizar los datos de CAD en 3D para crear activos visuales que se puedan publicar en una variedad de formatos que abarcan desde documentación en 2D hasta animaciones interactivas en 3D. Generar instrucciones de montaje es a la vez sencillo y rápido. Cada uno de los pasos necesarios para ensamblar este husillo de bola de media tonelada de Nuke Industries se captura como una vista que se puede utilizar para crear imágenes de alta resolución, que se incluirán en documentación sobre papel o animaciones en 3D interactivas. Para convertir estas vistas en una animación interactiva, solo tiene que arrastrarlas y soltarlas en la escala de tiempo de la animación. Combinadas con SOLIDWORKS Composer Player, estas animaciones convierten la enseñanza del trabajo en una realidad y los problemas de traducción en un asunto del pasado. Los cambios de diseño efectuados en los datos de CAD en 3D se actualizan automáticamente en todos los documentos en SOLIDWORKS Composer, por lo que las instrucciones de ensamblaje estarán siempre actualizadas con independencia del formato que decida utilizar. Con independencia del tipo de instrucciones que cree, ya sean instrucciones sobre papel, animaciones interactivas en 3D completas o algo intermedio, SOLIDWORKS Composer es la herramienta que necesita para agilizar la creación de contenido hoy, y llevarla al siguiente nivel mañana. Para obtener más información sobre cómo conseguir crear instrucciones de montaje de primera calidad, póngase en contacto con su distribuidor más cercano de SOLIDWORKS.